México vive un ambiente depresivo que impide ver logros importantes. Quien tenga el valor de comentarlos corre el peligro de ser considerado iluso, inocente y hasta tonto. Sin embargo, el riesgo vale la pena porque Standard & Poor's acaba de subirnos la calificación de deuda soberana luego de que a finales de año pasado estuvo a punto de rebajarla. De América Latina es el único país que logra incrementarla. Chile, el mejor posicionado durante 25 años, por primera vez cayó. La causa principal es que México puso un freno a su deuda que parecía salirse de sus manos y ubicarla abajo del 50% del PIB. En economía no hay milagros y la decisión de Standard & Poor's se debió a que el gobierno bajó el gasto al eliminar los subsidios a gasolinas y se pagaron pasivos con los remanentes del Banco de México. En estos tiempos, las buenas noticias las comentamos aquí entre nosotros.